buenas tardes amigos y amigas cómo están espero que estén muy 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 bien yo estoy muy bien gracias a dios casi me ganaba la flojera me volví a acostar me levanté desayuné le hice desayuno nomás a jose mi hijo más pequeño y desayunamos porque todos los demás estaban dormidos todavía voy viendo televisión subí el vídeo que subía hoy que es viernes no lo han visto vayan y miren y apóyenme para ir a ver ese vídeo por favor si hice todo eso y luego me me vine a la cama y me iba a acostar me iba a dormir y dije no voy a pelear contra esta flojera porque no 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 me duermo me levanto tarde y todo eso y es porque pues ya ven que han pasado tantas cosas y saben que les voy a decir yo cuando ando con mi mamá no se crean que andamos llorando 24 horas al día o estamos tristes no 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 desde ese día que pasó que nos enteramos que tuvo cáncer y que no sé bueno ya cambiando el tema porque ya está cambiando cambiando un poquito el tema pero eso esos días que nos dijeron que ella tenía eso si lloramos y nos pusimos tristes después este pues así verdad pero saben que hemos tratado de pasar no la esté muy positivos y pues decidimos nosotros entre mis hermanos y yo mantenernos positivos alegres más contentos para ella y es lo que tratamos de hacer edad después pues vienen los momentos que uno piensa y se acuerda y si se pone triste yo sé yo sé muy bien que no es como para olvidarse de ello pero también uno no se debe de poner triste a cada rato porque eso nada más va a traer a uno más para abajo lo va a hacer sentir más deprimido y así y este día hoy no me estaba sintiendo deprimida simplemente nada más tenía así como sueños atrasados sentía que que no podía terminar qué hacer ayer como empezó a hacer qué hacer y sentía que no hicían nada como tenía tantas cosas que hace como limpiar organizarme y hacer tenía muchas muchas cosas que hacer esta semana que siento que no hice nada nada de verdad siento que no y cuando no soy así como organizada es cuando me siento bien así como como así no sé como que a mí me gusta es tener todo como en orden sé que no va a estar al 100% pero más o menos que esté a uno que está en orden y ahora me está pasando eso nomás mire la casa sucia y no ya que flojera me voy a dormir y pues así pasó ayer no bloquee nada estuve con mi mamá todo el día porque aún estuvimos haciendo demasiadas cosas para todos ustedes que han pasado por algo así saben qué es lo que se tiene que hacer que uno tiene que llevar bueno tuve que llevar a mi mamá varias citas a varios lugares y muchas cosas que hacer cuando uno tiene cáncer edad no es nada más ir a una cita y ya no son varias cosas que se tienen que hacer ahora no pueden manejar soy tengo que llevarla a muchos lugares y pues así me la pasé ayer edad no más para allá y para acá que fuimos comimos comimos en la cafetería y pues no bloqueo no bloqueo nada de esas partes porque pues estoy con ella y me y me la quiero me dedicar tiempo a ella en ese tiempo que estoy ahí con ella y momentitos que hago allí que agarro les está el teléfono para ponerlos en instagram para que ustedes no se olviden de mí y pues sí y ahora dije no voy a pelear esa flojera me voy a levantar me voy a bañar con agua fría muy 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 fría pero pero este dicen que si se vayan con agua con agua fría levanta les levanta los ánimos les levanta los ánimos o bañarse con agua fría ustedes y luego me avisan cómo se sintieron ustedes después de bañarse con agua fría y luego lo ponen aquí en los comentarios bueno y sí y ahorita pues ya empecé mi día me metí a bañar como les dije y dije ayer mire sí disculpen mire el vídeo de ayer y mire que andaba toda fodonguilla fodonga no me bañé no me arreglé nada y regularmente les había dicho ustedes porque ya sabían que yo iba a tratar de cada vez que me miraban me miraran este que pues por lo menos que tuviera un poquito de maquillaje verdad para que ya no me miraran tan fodonga y este no lo he hecho no lo he hecho pero porque ustedes ya saben verdad ya se los he explicado muchas muchas veces y si eres nuevo en nuestro canal pues es que tengo mi mamá enfermita ahorita y tengo que cuidarla y todo eso por eso yo creo me van a mirar un poco desordenada en los vídeos pero voy a seguir subiéndolos y voy a tratar no voy a tratar voy a hacerlo ok ya ya me puse eso y el día que no lo haga y me disculpan también porque sé que no voy a ser la perfecta verdad no puedo ser perfecta en casa cada segundo cada día de mi vida y si y pues ahorita lo que estoy haciendo que ya pues ya les dije todo lo que hice en la mañana todos modos no he limpiado nada pero tengo que hacerlo le dije a emily emily le tocaba limpiar la cocina hoy le dije sabes que ahora el vuelo a lavar los trastes no sé por qué pero a mí me gusta lavar los trastes demasiado ah y pues ahí tiradero de los niños que hay allá se pueden mirar ya siempre va a ver eso nunca creo que nunca lo van a ver este 100% limpio hasta el día que los niños se vayan de la casa es el único día que lo van a mirar así saben que me voy a tomar mi cafecito por si en caso que al rato me da un poco más de sueño y no me quiero dormir es que me dormí bien tarde editando el vídeo que le subí apenas a hoy y pues me estuve ahí hasta la una casi a las dos de la mañana y editándolo por eso por eso me iba a ir a dormir porque me había dormido tan tarde y no saben que yo luché 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 para que no me durmiera para que no me ganara la flojera porque necesito que levantarme necesito que limpiar mi casa y si me hubiera dormido iba a tener más sucia la casa iba a dejar todo así y bueno emily y jenny me ayudan pero iba a acabar rápido y cabo rápido cuando ellas están aquí pero para estar aquí como viviendo con los niños y no perder mi día pues si hoy es viernes no puedo no puedo desperdiciar este mi viernes ahora es viernes no lo puedo desperdiciar y este por eso no dije no me voy a poner las pilas y hacer esto bien ya desayuné y me tomé mi vaso de agua y todo eso pero ahorita si me voy a tomar mi cafecito para levantarme aún más y bueno mientras que estoy haciendo mi café amigos y amigas este alguien me pidió que les enseñara unas fotos de cuando yo era joven y pues aquí les tengo unas fotos que me encontré en myspace cuando yo tenía myspace pues una foto de ahí unas unas dos y otra que ahí me encontré y a ver si me encuentro un poquito más ahí tengo varias en mi en mis este en la en el en el álbum pero estas son las fotos que ya tengo de arriba que ya tenía en myspace entonces se las voy a enseñar a ustedes este para que miren un poquito de cómo me miraba yo en ese tiempo de en mi época de juventud y bueno pues tanto cha 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 tanto cha 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 tanto bla 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 y ahí les voy a enseñar las fotos si les gustó estas fotos regalenme ese like y también no se les olvide suscribirse a mi canal activen esa campanita para que puedan agarrar todas mis notificaciones cuando yo suba videos y compartan compartan los videos y bueno pues a que seguir este blog ya está mi café que horas la una o me cae la una y apenas yo me estoy tomando mi café es que ya tomé agua ya tomé agua y me quiero tomar mi café si ya es hora de la limpieza ya me metía ahorita me acabo de meter a bañar la andreita y ya que ella ya se bañó es nada más de buscarle ropa y ya ellos ya saben este ponerse el shampoo y el jabón y es por eso que ustedes muchas veces los oyen porque yo dejo la puerta abierta para que yo oiga todos los ruidos porque este así es como yo puedo ir aunque esté bloqueando puedo ir todo lo que esté pasando y ahorita ahí ya la dejé y la metí a bañar en mí en mi bañera y ya no tengan pendiente no se va a ahogar nada de eso no tiene tina mi baño y si han visto mis videos de limpieza van a saber que no tiene tina mi baño y ahorita voy a poner una canción porque ya es la hora de limpiar bueno ya nos vamos a poner a limpiar mi favorita canción que me gusta escuchar ahorita en este tiempo ahora le toca el shower a Haseley miren que calor está haciendo ya Haseley ya la bañamos a Andreyita no me la voy a cambiar y peinar ahora le toca el shower a Haseley miren que calor está haciendo ya Haseley jay ya se bañó ya está bien bañadito verdad jay saluda está bien ocupado comiendo su nieve les iba a poner en en instagram ahorita nada más que Haseley no me deja porque miren tengo el teléfono ahí y la y me agarra las anda moviendo mucho las manos y lo borré pero jay se levanta todas las mañanas tempranito para se despierta se despierta tempranito para mirar a su papá y si no se despierta se enoja siempre se enoja cuando dice porque ella se fue mi papá no me espero pero siempre le digo que le dio su beso para que para que ya ande bien ¿qué hueca? ¿qué hueca? ahh Ladyy Miren ¡ahhh! levántasela Levántasela para que mire para que pueda mirar ¡Cuidado! ¡Mira! Ponla. Ponla. Ponla con ella. Ponla. 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 Put la cabeza en ella. Ponla en ella. No. Hasta abajo no. Los chiquillos como se mueven de risa a ver a Sofira Hazelie Ahorita la voy a meter a bañar ya a mi Hazelie Hazelie, shower, shower, shower Ya vayeme porque esta haciendo un caloron, esta haciendo un caloron a Hazelie La sacamos a Hazelie y todavía no tengo esta cama porque, porque, porque Hazelie Que excusa les damos hoy a las muchachas porque, porque No se crean, este, puse a lavar el ese porque Hazelie nos hizo un desastre hace ratito Y lo tuve que quitar otra vez para lavarlo Pero, si, ya nada mas voy a, voy a este, ah, que vamos a hacer Hazelie Que vamos a hacer, diles que vamos a hacer Vamos a cambiarla, le voy a poner el pamper y la voy a cambiar Y, uh oh, pienso que la voy a dejar allí Es que como ya esta impuesta en los brazos Ya no quiere andar este No quiere andar este, no quiere andar sola, no se porque Hey amigos, venemos aquí al parque Ya esta oscuro, se pueden ver Pero creo que es como que se ha estado quemando otras montañas o algo Porque se mira muy, este, como, muy, muy gris, grises Se mira gris y como moradito Yo creo que si se ha estado quemando por ahí No se donde, no he investigado esta vez No he chequeado hasta apenas ahorita Y huele, también huele como a humo Así ha olido todas, todas estas semanas No bonito Jenny ahora, miren Y ella se hace los edges, Iris No, no los hagas Oh, no los hagas Pero Jenny se sabe hacer los edges Yo no Yo no sé hacerme los edges Mucha gente me ha dicho así que me haga así los edges Porque tengo mucho pelo chiquito Pero es la que sí sabe hacérselos Pueden mirar las nubes, como se vean ¿Cuáles nubes? No hay ninguna nube Creo que allá es donde se está quemando Porque miren cómo se mira Ya es tarde Y Haisley se quedó con su papá Haisley se quedó con su papá ahora sí Para traerme aquí a estos niños Para que se distraigan Todos los días casi estamos viniendo como a esta hora Y ya es noche Y a veces no grabo Porque pues está noche Y ahora decidí Y oye mucho aire, ¿verdad? No sabía cómo hacer la chona y por eso hicimos la Kiki Challenge espero que los encantan drop a like down below and comment what you guys want next no, I'm just kidding this is the way my hair looks, it looks really nice looks really nice and comment down below subscribe subscribe and send y how do you say like? me too denle a like denle a like y comment lo que ustedes quieren next traje rapidito al McDonald's después de ir al parque pero es viernes y quería que disfrutaron un poquito del viernes también ellos no nomás estar ahí en la casa ya ven que pues José se lleva el carro y yo no los puedo manejar yo no los puedo estar manejando en el carro de mi mamá porque es el carro tan chiquitito nada más caben cuatro personas ahí y pues no los trajimos a Haisley pero todos modos ahorita nada más vamos a ir al regreso a la casa y pues como vieron Jenny hizo el challenge no quise hacer la chona porque dijo que no sabía cómo hacer el baile la estuve enseñando y luego ella me dijo bueno ya luego ella me dijo que yo lo hiciera mejor pero porque me dijo mamá tú sabes bailar la chona pero no es que yo la sé bailar sino que y no estaba lista como para hacer ese baile sino ay sí no estaba lista no estoy lista como si estoy ya sé cómo prepararme o algo verdad no no para nada aquí está Jenny y Emily Emily está allá atrás no sé si la pueden ver si la pueden ver está allá atrás oh no I can't zoom in I better keep those pies ahí está Jenny oh I can't ahí está Jenny y ahí están los niños atrás I'm here oh Jenny Vale también está ahí pueden mirar las manillas de Valeria and Haisley está en la casa hold everything Jenny and Haisley's sleeping y voy a dar una una U-turn she did the same too four years really Emily no se está contando no sé por qué se mira así pero ahí está Jenny está comiendo hamburguesa y look at mom tell the shapes and music look oh ok they can tell oh it's like the Mario game yeah it works you have to go ching and yeah but in the game you have to jump yeah bueno estaba prendí la cámara porque porque Emily nos acaba de decir bueno ya sabíamos esto pero hoy cumple este año cumples este año cumple ¿cuánto? desde que estabas en el séptimo séptimo grado Emily decidió de parar de tomar soda eso tiene ocho, nueve oh 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 ten seven eight nine ten so cuatro años tiene cuatro años tiene Emily de que no toma soda so ahorita estamos hablando porque Valeria dijo que como no sé creo que les platiqué pero esa parte la aburré pero en la casa no estamos tomando como nada dulce como jugos, sodas, cosas así yo sé que han visto que tomamos pero es nada más esa vez y nada más poquito los dejamos tomar poquita soda ¿cuál es mi piel? esta en la casa en la casa y este nada más poquito los dejamos y ahorita Valeria está diciendo la soda me sabe media, media, media dulce, muy dulce y le dije es porque nada más has tomado agua estos días nada más ha tomado pura agua y casi no toma, no ha tomado soda y dijo que no quería la soda que quería el mejor agua y fue y la dejó en el refrigerador y dijo que prefiere tomarse el agua porque no le gustó, no. Y Jenny ahorita estaba diciendo lo mismo, que fuimos a la fiesta el sábado pasado y que le estaba tomando la soda y que también no le gustó. Y Emily dijo, bueno, yo tengo cuatro años de que no tomo soda. Emily toma iced tea, raspberry tea, arizona, de té, cosas así, toma puro, no toma jugo de naranja, jugo de manzana, pero como no estamos comprando nada de eso, ahorita lo único que está tomando es pura agua, pura agua ha tomado, no ha tomado, ahorita apenas con este que le compré y este es sweet iced tea, ¿verdad? Sweet, pero nada de soda, nada, nada, cosas así está tomando ahorita y es por eso que a ella se le hace más extraño no tomar la soda. Bueno, ahorita estamos aquí comiéndonos una hamburguesita y pues ahí está la Jenny y Emily. Y Emily.